Para ahorrar dinero y ayudar a que su familia coma su ración de frutas y verduras, compre estos productos en su forma entera. Puede ser tentador a comprar las frutas y verduras ya lavadas o cortadas, pero puede resultar bastante más caro. Mire los precios por unidad en el estante debajo de los productos para encontrar las ofertas mejores. Este saco de zanahorias Baby cuesta $1.98. La misma cantidad de zanahorias enteras cuesta $0.78. Use el dinero que ore para comprar más frutas y verduras que le gusten a su familia.